Ok, vamos con este tema que dice así Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Es tan bondadoso, puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como agradecerte mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo En donde orgulloso En donde orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Por nada del mundo te voy a fallar Por favor Venga el aplauso porque estamos en navidad Ok damas y caballeros Déjeme decirle que le voy a presentar A una agrupación que viene desde el tiempo Rodayla Y con ustedes esta noche Pasarlo a lo grande acá mismo Sus amigos de siempre Parceros musicales Con lo mejor del pasito duranguense Ortega y mucho más Así que Bueno pues Si, 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 si Bueno pues hayan quedado uno de ustedes Buenas noches Bueno estamos contentos de estar compartiendo hoy con ustedes En esta bonita ocasión verdad Como es el cumpleaños de Los Escrans Salemos compadre Así que Todos comenzamos con las mañanitas compadre Y esto que dice más o menos Primo Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día que tu naciste Nacieron todas las flores Que en la pila del batismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Y recuerden cuando ustedes esta noche Parceros Un cigán primo El ecobadrito El ecobadrito Y esto es para que lo goce compadre Y a mover el bote se ha dicho esta noche primo Eso compadre Eso compadre Cuidale vuelo a la batería compadre Ya como les decía Venimos contentos primo Así que Pásele a la pista mi raza Que esto es para ustedes Como les decía Y eso no es de toda la noche Y sobre todo Estamos empezando compadre Así que Avanzamos Dice la siguiente Más o menos compadre Oye raza Donde esta el aplauso Para la cumpleañera Que se oiga fuerte Oye Eso mi raza Saluditos especiales Como les decía Para la cumpleañera esta noche Los esperanzaremos Saludos especiales Para sus papás Hermanos Tíos Y demás familia Así que Vámonos compadre Y dice Y esto es para mí Como un amor Para ser Un musical Eso No Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado Donde llegas tú Nadie me hizo sentir Lo mismo que tú Amor Si Te siento que nunca fui feliz Te siento que se Te siento que se Amanecer Eres el agua cuando tengo sed Tu noche es tu luz Tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión La luna está blanco en mi corazón Cada una noche se pide perdón Te amo mi cielo Te quiero Oiga hermanos compadre Y esto es para ti Y esto es para ti Como un amor Parceres O chica Y por dios que nadie ha sido como tú mija Vamos Sí Me siento que nunca fui feliz Me siento que se borraron de mí Y me hicieron llorar muchas veces, sin dolor En cambio tú, en mi sombra de la noche sé En mi luz amanecer, en el cielo cuando tengo sed Tu noche, tu luz, tu agua En cambio tú, te has convertido en mi religión En cambio tú, en mi corazón, en mi corazón, te pide perdón Te amo, siempre quiero, para que no sea el amor Y con todo el sentimiento Te amo, siempre quiero, para que no sea el amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no Estoy honesto con ella y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres ser a dos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no se acerde Ya no se acerde Ya no se acerde La misma vez que no fue mi cara Tú te fuiste sin decirme nada a pesar de que lloré como nunca Ya no serías de mi enamorada Luego te acusiste, te lo dejaba, no me diste, no me diste, no me diste, no me diste, no me diste. Luego te acusiste, te lo dejaba, no me diste, 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 no me diste. De un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Y que se oye bonito, parcialón, música, lo ya. ¡Atene, compadrito! ¡Atene, compadrito!